¿Qué tal amigos photoshoperos? ¿Cómo están? Por medio de este video quiero informarles que la revista Majestuosa me hizo el favor de hacerme una entrevista. Aquí se las muestro. Entre ellas me hicieron algunas preguntas como cuando comencé a editar, por qué elegí Photoshop, si estudié diseño gráfico, etc. Y a la vez quiero agradecer a los administradores de esta página, Revista Majestuosa, por haberme tomado en cuenta para entrar en su panel de entrevistados. Y bueno, aquí al final de la entrevista está una caja de comentarios que me gustaría que me dejaran algún comentario. Bueno, ya aquí muchos de mis buenos amigos me han dejado sus comentarios y bueno, para mí es un honor que me hayan hecho esta entrevista. Nuevamente agradezco a esta revista Majestuosa y a sus administradores por tomarme en cuenta. Al igual que a todos ustedes, porque gracias a su apoyo es posible esto. Así es de que en la descripción del video les voy a dejar el link de la página para que puedan visitarla y puedan hacer su comentario. Al igual que en el video, aquí en este video de YouTube, regálame un comentario de acuerdo a lo que leíste. Sin más, me despido. Yo soy su amigo Dani Saavedra. Por favor regálame tu like y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Hasta pronto.